¿Estáis conscientes de la barbaridad que estáis diciendo? No. ¿Por qué? No entiendo cuál es el problema. Oye, Gustavo, que te empotre con wey, ¿cómo lo llevas? Bueno, tú que te empotres a con wey, ¿cómo lo llevas? ¿Crees que eso a mí me duele? ¿Pero tú de verdad crees que eso me importa? O sea, ¿crees que de verdad eso me ofende? Bueno, si no te ofende... Cuanto más mierda saques, más ideas me estás dando. No, no. Correcto. Yo no te ofende simplemente, ¿cómo llevas? Y esto era solo el inicio. Estás fomentando. Y ya estás medio llorando. Escúchame, eso era solo por la foto. Ahora, que me has comentado que hay empotramiento. No, no, yo lo he dicho eso. Y con la negocia, ahora ya. Hay una bomba. Se viene la puta bomba, pero vas a flipar. Sí, vas a flipar. ¿Cómo llevas que te empotres a con wey? Eso he dicho, no he dicho que haya nada más. Vale. No hay nada más, ¿no? Eso me dejas ver que hay alguna foto o algún vídeo. No, no tengo nada. Y es la bomba que tiene Freddy que has mencionado antes. No, es la bomba que tengo una Claymore. ¿Pero esta gente? ¿Qué pasa con esta gente? ¿Hay una fiesta aquí en tu casa? Sí. No lo sabías. Ya es tu casa. Pasen, pasen. Pónganse cómodos. Pónganse cómodos. Venga. Buenas. Buenas. Entonces. Buenas. Buenas. Que no, que no. Que yo. Que hay que parar aquí. Está. Sí. Hay que parar aquí ya. Tranquilos. Hay que parar aquí ya. ¿Por qué? Porque me está afectando. Si queréis que me suicide, seguir. Mira, yo te digo una cosa. Madre mía. Yo te digo una cosa. Cuando me veáis reventado desde un quinto piso. Madre mía. No me lo puedo creer. Con el cerebro todo reventado en el suelo. Ahí no puedo dormir por las noches. Pero a ver. Solamente voy a decir una cosa. Lo único que se ha hecho aquí es convocar a dos personas y que te bailen. ¿No ha pasado nada más? No, y mi casa llena de barrera. Bueno, luego se quitan las barreras, hijo mío. Sí, y después me ha robado las llaves. Mira, el caso que le pones para vender droga, ¿eh? No le pones droga. Va a llamar los contactos. Yo solamente digo una cosa. Esto no vale. Si me van a limpiar por tener que aguantarlo en un patrulla, me ofrezco. No, ya no me ofrezco. Vamos a ver. A ver que yo lo entienda. Es decir, que tú puedes hacer bromas. Escúchame, escúchame. Es decir, tú puedes hacer bromas tranquilamente y a la mínima que te hagan una. Ay, voy a suscitarme. Pero eso lo hace con todo. Lo hace con todo en la vida. No, calla, calla, calla. Que lo haces con todo en la vida, Insidoro. Esto está desproporcionado. Que lo haces con todo en la vida. Gracias.